Por favor, le tienes que decir a todos cómo te llamas, ¿eh? Lolita, tu nombre. Lolita, what's your name? ¿Cómo te llamas, Lolita? Venga, aplausos, Lolita. Y es pequeña, pero es muy, muy guapa, ¿sí? Lola, es guapa, guapa. Lola, are you pretty? Muy guapa la Lola. ¡Ole! Llegáis tarde, pero soy súper discreta, ¿eh? Lola. Lola, Lola, Lola. Y el Paco. Pese así por ellas. No, no, no. El Paco. Antes me decía guapo, ¿eh? Lola, Paco, guapo. ¡Ew! Feor. Tienes de ría que te lo como yo, tío. Este. ¡Ew! Y si corra... ¡Ah! Así. Y así. ¡Ah! 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 Pero normalita, todo en vida. ¡Ah! Ese. ¡Ah! Pero este. ¡Ah! ¡Ah! Es chiquito, ¿eh? No queda ni... Porque no le gustan... Los chicos le gustan los teléfonos, los animales, los gatitos. ¡Cómo hace un gatito! ¡Ah! 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 Tiene un 15 años con el fácil y a veces se trancan con la primera... Un gallo, ¿cómo canta un gallo? Venga, aplausos, aplausos. Lo mejor de Lolita es que ella sabe cantar. Es una canción en inglés. Dice, oh, what a beautiful morning. Pero la canción para cantar... Para cantarla... Para cantarla... Primero tiene que... ¡Lola! Tiene que calentar la garganta. Tiene que ser profesional como las cantantes de ópera. ¿Cómo tenés la obra a hacer? ¡Oh! ¡No more energy! ¡Wow! A ver si no me voy a cantar la canción. ¡Voy a cantar! ¡Oh! ¡Oh! ¡What a beautiful... I got this beautiful... ¡Ally! ¡Every day! ¡Qué buen día! ¡Muy! 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 Un abrazo, un abrazo... ¡Qué guapa, Lolita! ¡Guapa, guapa! ¡Qué linda! ¿Le das besitos, Lola? ¡Besitos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Say bye! ¡Bye! 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 La que me va a ser. ¡Guau! 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 ¡Quietudad! ¡Qué burrada! ¡Qué burrada, tío! ¡Vale, ya está! Y yo pensaba, si ya es el viernes, tendrían los más fuentes, ¿qué puedes? ¿No subes el bactiquí? ¡Vaya! ¡Anda, que yo le pedí el blase, tiene que ir a dormir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!